Miro de Radio Temas, aquí estamos tratando de grabar para la diáspora guatemalteca en Estados Unidos una de las primeras posiciones que tenemos en mucho de ver y esta es la de la iglesia de Santa Inés y este es el segundo domingo de Juárez y ya ahí miren ustedes la marcha procesional ya la imagen se está acercando este ya estamos en Juárez con los olores a Semana Santa oigan el sonido de la chirumía que bonita Ahí vemos a los productos que redomina en color morado y con su... No recuerdo cómo se llama esa pieza que lleva sobre los ojos Nuestro amigo de fórmula Luis Galicia que está muy enterado en esto y con el que hemos trabajado Semana Santa en los Estados Unidos nos ha de corregir cómo se llama esto Ahorita nada más estamos viendo al botejo procesional que se está acercando y es un nazareno por lo que estamos viendo de lejos es el segundo el segundo de pared ahí estamos viendo ese que vemos el color gris ese lugo y yo creo que ahí es una réplica ahí podrán ver una réplica de la posición pero no sé si así venga o si no se ve la réplica si parece parece bastante parece bastante los inciensos el olor es espectacular es rico es un aroma que nos recuerda a las Semanas Santas que hemos vivido en todo el país pero las de nativo son las mejores justamente las más grandes porque todas son buenas pero estas sí son marchas procesionales bastante bastante ahí ven que está bien atisado el incienso con cierta gama de plama y ahí los vendedores también usan lo típico de las Semanas Santas que vienen a la par del botejo procesional haciendo vendiendo haciendo un modo de vida y me parece que son dos procesiones atrás viene otra y llevan una distancia entre ellas como una cuadra más o menos ahorita vamos a presidiciar la 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 precisión que va a pasar frente a nosotros estamos localizados en el parque del antiguo guatemalco ahí estamos oyendo la anunciación que van adelante anunciando que el botejo se está adelantando nosotros somos Radio Temas y estamos grabando para la diáspora guatemalteca en los Estados Unidos para que los que han vivido estas escenas se recuerden cuando estuvieron aquí en Guatemala esperamos que la ahí vienen los romanos ustedes ven los romanos son los que están haciendo la 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 guardia a la posición y parece que con el ritmo que está tomando ahorita como que un día tuviera cambio de turno pero ahí oímos ya la marcha profesional que alguien que estuviera y estuviera bien esperado eso podría identificar el nombre de la marcha y el autor de la que son únicas que son únicas en el mar de la dice algo de todos los males dice líbranos señor de todos tiene un ángel anunciando al frente la leyenda libre de señor de todos los así sea y luego el nazareno tiene una anda cargada a los vamos a ver si nos vamos a contar de cuantos brazos estamos allá ven todos los cargos y lo cargan es solo son les les hacen vaya a la presencia y nos quito los hermanos los hermanos los hermanos los hermanos están pasando ante nosotros ya los hermanos están los hermanos de la iglesia de santa inés el segundo domingo es el nazareno y lo dijimos si vamos a lograr ver de cuantos plazos que los hermanos y los hermanos de santa costa de cincuenta y dos brazos más y los hermanos y ahí va el nazareno en todos los hermanos y atrás no hay un salvo que no es salvo es una cita límica y vamos a leer y dice que no está ahí en todos los hermanos de santa y la 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!